Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Poli, bienvenidos a este canal Polifacética. El día de hoy les tengo un video muy especial, desde un escenario muy distinto al que normalmente tenemos nuestros videos. Y eso es porque hoy quise venir a documentar lo que está sucediendo con una yegua que fue rescatada recientemente en Santiago Tepetlapa, aquí en Morelos, en el municipio de Tepoztlán. Fue una yegua que querían sacrificar y que una amiga mía decidió que iba a hacer todo lo posible para que eso no sucediera. Y les quiero contar su historia y mostrarles un poquito de cómo está ella. Vamos a ver a Eli. Ya sabes que vas a comer, ¿verdad? Yo voy a barrer lo que tiene, como le he dado pasto. Hola, mi nombre es Yanis. Y pues tiene ya dos meses, por ahí a finales de mayo, que por la mañana me etiquetaron en una publicación en un grupo de Facebook que es Ayuda Animal Tepoztlán. Y era una publicación en donde subían la foto de una yegua que la habían encontrado en Santiago Tepetlapa, en la avenida principal. Yo vivo aquí en Santiago, pues vi la publicación, me salí temprano de casa, fue como a las 8 o 9 de la mañana y salí a ver cuál era la situación de la yegua, a ver si estaba ahí. La pata ya la tenía así completamente rota, solo le colgaba la pierna ya yo creo del nervio o de la piel. Y por suerte pude contactar con un doctor que iba a ayudarme a checarla, a ver qué se podía hacer por ella. El doctor llegó y pues cuando yo llegué los vecinos ya, pues había varios vecinos ahí que no sabían qué hacer con ella. Ya se había hablado al rastro para que fueran por ella, que la sacrificaran y tan tan, pero por suerte para ella pues el rastro no tenía espacio. Y los vecinos ya estaban por llamarle a protección civil porque aquí en Tepoztlán, no sé si en otros lugares, no se puede agarrar a un caballo si está o no marcado y ya hacerte cargo de él. Porque tiene un nombre especial, no recuerdo, pero ese es como un robo, entonces uno no puede agarrar un caballo y atenderlo porque ya es robo. Entonces yo quería hacer algo por ella, no se me hacía justo que ella estuviera sufriendo y como no aparecía el dueño porque ella no está marcada, no tiene el hierro que le llaman, no está marcada. Entonces no podíamos localizar a su dueño, se estuvo preguntando alrededor a los vecinos si era de alguien y pues nadie la reclamaba y nadie aparecía como su dueño. Entonces los vecinos ya estaban a punto de hablarle a protección civil porque protección civil están autorizados para darles el tiro de gracia y ya poderse deshacer del animal. Sobre todo cuando un caballo se rompe una pata pues se cree que ya en primera queda inservible porque ya no sirve para trabajo y pues segunda se cree que sufre mucho el animal porque ya sin sus cuatro patas no es la misma movilidad que puede tener. Pero Eli a pesar de que se veía con dolor, si tenía así su carita como que le dolía, aún así buscaba comida entre la banqueta y entre los pastitos que pudiera encontrar y eso siempre es una buena señal de que el animal se encuentra pues hasta cierto punto bien. Entonces cuando yo llegué ya le iban a hablar a protección civil, yo no quise y prácticamente les propuse que mejor que el doctor que llegó que me hizo ese enorme favor que la checara, valorara y viera si se podía hacer algo por ella. Efectivamente ya como que los vecinos empezaron a cambiar como de idea de pues sí, entonces en dónde la vamos a tener, quién tiene un espacio en donde se pueda acomodar y Salomé que estaba ahí pues él dijo, propuso que él tenía una pequeña caballeriza en donde podía por lo menos resguardarse mientras veíamos qué pasaba con ella y el doctor a partir de ese momento le estuvo dando seguimiento. En ese momento el doctor le aplicó un analgésico de menos para el dolor y la trajimos a este lugar que ha sido su resguardo y casa durante estos dos meses y así fue como ya el doctor le ha estado dando seguimiento día a día, día a día. Entonces me di a la tarea ese día de continuar con la búsqueda del dueño para ver si aparecía y se preguntó a los alrededores con personas que saben que tienen caballos para preguntar si a alguno le hacía falta alguno y pues no, no apareció. Y me di a la tarea de ir también a la casa del pueblo a ver qué podía yo hacer y de cierta manera notificar que yo no me estaba robando al animal sino que solamente quería atenderlo mientras aparecía el dueño. También estuve pegando anuncios de su foto y de si alguien la reconocía o si sabían de alguien que se le había extraviado un caballo pues que estaba conmigo, le estábamos dando atención médica. Y pues no, a la fecha no ha aparecido ni el dueño ni nadie que nos la reclame. Entonces por lo menos hasta el momento le seguimos dando la atención que necesita. Ese techo que ven ahí es la casa actual de Eli. Ahorita se las vamos a enseñar. Hola Eli. Bueno, ahorita lo que estamos esperando es la prótesis. Sí. Para que se vuelva otra vez a acomodar nuevamente. Pues ahorita, mire, pues ya llevamos aquí, ¿qué será? Como dos meses. Dos meses. Sí, dos meses ya. Ahorita lo que nos estaba preocupando era la humedad porque como entra la lluvia. Sí. Sí, pues es que el mes pasado, bueno, estos días pasados se han estado cayendo fuertes los aluceros. Y por eso era lo que nos preocupaba, ¿no? Porque ahorita ya se le dejó de hacer curaciones. Ya solita, ya ahorita ya. Y es que ella también ya tenía miedo de estarla curando todo el tiempo. Sí, pues sí. Ya era como una tortura todos los días porque nomás nos veía entrar y luego, luego ya se arrinconaba. Sí, pobrecita. Pobrecita. Es por su bien. Sí, ahorita, bueno, ya se ve que ya va mejorando mucho. Ajá. Sí. Hola Eli. Te vas a poner muy bien. Sí, yo le comentaba al médico que era, bueno, ya ahorita que se ve un poquito ya más recuperada, sería bueno que se soltara ya en un lugar más amplio, más grande, también con otros animales, o sea, como que se... Que conviva. Para que la motiven, pues, a que... Claro. A que siga, este, esforzándose por... Claro, sí, por supuesto. Por recuperarse, ¿no? Porque hay veces que de repente también los animales como que se deprimen y también tienen ese sentimiento de que dicen, bueno, como que nadie me... Ahorita yo la escucho, por ejemplo, que se pasan los caballos y relincha. Pues sí. Ajá, entonces buscan el compañerismo. Por naturaleza, digamos, un animal, pues, siempre tiene que andar libre, ¿no? Claro. Tiene que andar suelto. Estuvimos haciendo alguna recaudación de fondos para poder cubrir los gastos, que nada más en ese momento eran de los medicamentos, del antibiótico, y se... El doctor llamó a otro doctor para que le pudiera apoyar en la cirugía. Entonces, esos han sido los gastos que se han... Que se han llevado a cabo. Y también el doctor recomendó un suplemento alimenticio después de la amputación, porque ahorita ella se está alimentando con pacas de avena, que también Salomé nos ha echado la mano con eso. Él se dedica a hacer pacas de avena, entonces siempre tiene unas guardadas para él. Y nada más con el suplemento alimenticio. No le podemos dar otro alimento más fuerte o más completo por el mismo riesgo que tiene ahorita, que no tiene el mismo soporte en la parte trasera, que un caballo normal nada más tiene una pata. El doctor estuvo muy, muy de cerca con ella siempre, evitando también que le fuera a dar la aminitis en la pata que tiene trasera. Esto porque al levantar ellos sus patas, la sangre irriga perfectamente y no tiene ningún problema. Pero al tener nada más un apoyo, corre el riesgo de tener en esa pata una enfermedad. Para ellos en la pezuña, no sé si se llama pezuña o la uña, que es la aminitis. Entonces le ha estado también colocando tratamiento en esa pata trasera. Y pues eso ha sido la historia de Eli. Tiene ya un mes que vinieron unos médicos ortopedistas que se dedican a hacer prótesis para humanos y llevaron a cabo una primera prueba de prótesis para Eli. Ellos les comentamos el caso y les llamó la atención y quisieron ayudar a Eli. Entonces ahorita ellos no nos han dado ningún precio. Dicen que quieren ayudarnos, que sí tiene un costo, pero de ellos todavía no saben. Si no, hasta que ya esté realizada la prótesis y sepan qué tanto material se llevaron, entonces ya nos pueden dar un precio del material. Y falta una segunda prueba después de los resultados que se llevaron ese día. Ese día se llevó a cabo la prueba, pero Eli todavía no le cicatrizaba por completo. Entonces supongo yo que le molestaba y no pisaba o apoyaba sus piernas todavía al 100%. Entonces ahorita ya está completamente cicatrizado. Esperamos que ya se pueda llevar a cabo la prueba con éxito para ya no dejar pasar más tiempo y pues que Eli pueda sentirse ya cómoda y confiada, segura sobre todo de poder apoyar esa patita que le hace falta. ¡Gracias! 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 quiénes son, cuáles son sus nombres y sus profesiones, por favor. Bueno, yo soy médico veterinario, trabajo pequeñas y grandes especies y actualmente me dedico a la clínica de caballos y de bovinos. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Salvador Fuentes, soy técnico ortesista-protesista, laboramos a parados ortopédicos para personas y estamos incursionando ahorita en lo que es en animales, estamos revisando ahorita una yeguita de nombre Elia, que estaba muy herida, tenía amputada una extremidad, una patita a la parte de atrás, ya está de salida, está sanando, estamos haciendo una prueba con un socket, que vamos a hacer ciertos ajustes y esperemos que le dé muy buen resultado para que pueda seguir adelante en su vida. Gracias. Sí, buenos días, mi nombre es también Gerardo Fuentes, también soy protesista, para personas y estamos ahorita apoyando en este nuevo reto para nosotros también, que lo más seguro es que va a funcionar, porque ha funcionado en personas y funciona muy bien y vamos a hacer que funcione también aquí con este animal. Bueno, en primer lugar nos contactó aquí el doctor veterinario, tuvimos una pequeña entrevista, posteriormente venimos a ver a la yegua, estaba muy mal herida, todavía sangraba mucho y estaba reciente yo creo su amputación, entonces hicimos una pequeña prueba, la cual no fue muy buena debido a su lesión que tenía, ahorita ya tiene más o menos un mes y medio lo que pasó de eso ya está casi totalmente sana, estamos haciendo unos ajustes, pero va en buen camino y va a volver a caminar, él y va a volver a caminar. Sí, se lo va a hacer a los mexicanos para falta ver su pisada y falta ver la forma del muñón que iba agarrando conforme fuera sanando, porque va a agarrar, puede engrosar la parte de estar del pie, entonces esta es otra prueba, parece que funciona el socket, vamos a reforzarle su forma para sujetarla bien y darle confianza que siga apoyando. Fue traumático algo que pasó, ¿no? Fue algo por accidente o por alguna persona que agregó a ese animal, no sé cómo sería su accidente, parece que fue a propósito, pero vamos a apoyar en lo que se puede decir. Sí, queríamos también agradecer a todos ustedes que tienen el empeño y se preocupan por estos animalitos que a veces están abandonados, ¿verdad? Y también le agradezco al doctor que la ha atendido muy bien, va de salida, hace un mes y medio o dos que la vimos y estaba muy mal herida, ahorita ya está totalmente casi sana, lo que quiere decir que es un buen pronóstico y va a tener una vida casi igual que la que tenía, no va a poder correr pero va a poder estar casi al 80% de su actividad. Y va a subir de peso todavía, ¿verdad?, un poco. Puede subir de peso, pero la alzada no creo que pase los 8 cm, puede subir de peso, ese no es el problema con la prótesis, básicamente la prótesis es de fibra de carbono y bueno, aquí recargar la importancia de una vida, independientemente que sea animal o humano, se le está prolongando la vida, no es otra cosa. El pronóstico en un inicio fue sacrificarla y pues esto se convirtió en un proyecto, ¿no?, el cual está pasando sobre las expectativas. Por eso que vaya a crecer ya no van a necesitar algún otro cambio de prótesis a lo largo de su vida. Es verdad que sí, 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 es posible que sí. Es como un niño, un niño y su prótesis se les cambia cada dos años, cada, depende del desarrollo de los pequeños, siempre, van embarneciendo, van creciendo todo y se les cambia. Se puede modificar, ¿no?, la parte del tubo. Se hace una extensión, hay esa misma. El chiche, que le quede bien de la parte del muñón, ahí, lo demás se le puede aumentar. Claro. Sí, ahí no hay problema. Pero también, también va a crecer, si crece, va a crecer el hueso. Crece, como a los niños les crece. Entonces, todo, el hueso va a crecer también. Lo que crezca a lo mejor va a ser menos, a lo mejor, no sé. Pero sí crece. A veces, no se me acaba de crecer el desarrollo. Pero sí ya, como que intenta apoyar, ¿verdad? Sí, ya, ya está. Muy bien, Eli, unas modificaciones y ya vas a estar como nueva. Está que esté para delante, ¿eh? Sí. Hasta atrás, como la otra. Sí. Y darle abajo el piso. ¿Cómo lo hacen? ¿Con molde o por...? ¿Con molde? Sí, con el molde y... Es molde de yeso, ¿sí? Y después se forra de una espuma para madera, a la cual se le va a dar forma de su patita del caballo. Y a esa espuma ya no le da forma, se forra ya de la fibra de carbono, que es la que le da la fuerza. Y el acabado. Y al color, podemos poner un color parecido al del caballo. Por lo que comentaba, en realidad no está baja de peso, ¿o sí? No. 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 Oh, me acuerdo. Esta mezcla es para aplicarle en las pezuñas para evitar cualquier micótico, cualquier pongo en la pezuña. En la pezuña, ya que está en Aserrín, en el propio espiércol y por la lluvia que se va mojando el suelo, esto es para evitar eso, se le aplica a diario… Gracias por ver el video. 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 Entonces, pues, estamos aquí con ella. Muchas gracias y por acá estamos. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, amigos, pues, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ha sido algo muy bonito de hacer en colaboración con Brigada Animal México también. Y que, pues, es también un llamado a pedir su apoyo. Necesitamos que siga habiendo gente que nos pueda donar dinero para poder comprar más paja para que esté limpio su, el establo en el que se encuentra, alimento, para poder pagar la prótesis en cuanto sepamos cuánto va a ser. Y, pues, cualquier donación ayuda. Y, pues, cualquier donación ayuda. O sea, desde que nos puedan dar 20 pesos, 30 pesos, lo que sea, todo va ayudando. Tampoco se ha necesitado muchísimo dinero hasta ahora. Pero sí es necesario que nos mantengamos atentos y al tanto de lo que Eli requiere y que le podamos seguir brindando apoyo. Si les gustó este video, denle manita arriba. Bueno, dedito arriba. No olviden compartirlo para que más gente pueda apoyarnos en esta misión para ayudar a Eli. Y yo subo videos cada viernes. Hablo sobre veganismo. Hago reportajes documentales de cosas que tienen que ver con animales. Hago también recetas. A veces hago blogs en los que muestro, pues, de qué manera vivo yo el día a día con un activismo cotidiano, ecológico y en el cual haya apoyo para todas las especies animales y una vida empática y ética. Y muchas gracias por estar aquí. Chao. Hasta la próxima. Chao.